COVID, trece casos nuevos, en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, ciento sesenta y cinco distribuidos en dieciocho municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, quince pacientes hospitalizados, dos de ellos con ventilación mecánica asistida, y en lo que respecta a las defunciones, afortunadamente ninguna defunción, ya llevamos treinta y cinco días sin defunciones continuas. ¿Es cuánto, gobernador?